Este domingo se llevó a cabo la celebración en honor a San Juan Bosco, el Patrón de los Jóvenes, en la Capilla María Auxiliadora. Con la Eucaristía presidida por su Excelencia Reverendísima Monseñor Jorge Solorzano Pérez. Con la Eucaristía presidida por su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesucristo, este sueño, esta primera parte del sueño de Don Bosco es muy actual. Por eso, esta fiesta de Don Bosco nos ayuda a nosotros a que vivamos con mayor profundidad el año de la misericordia, sobre todo y acercan a la cuaresma, que la cuaresma es el corazón de este año de la misericordia. La parroquia fue abarrotada por jóvenes, niños, adultos, fieles devotos de Don Bosco, Patrón de los Jóvenes. Luego la imagen de Don Bosco salió a hacer el recorrido por las calles en manos de los jóvenes salesianos. Con cámara de Axel Cruz les informó para Panorama Cristo TV, Guadalupe Urbina Miranda. ¡Gracias!